Ginoteca protagonizó la única barrida propinada en el sexto fin de semana del Campeonato Nacional Germán Pomares Ordóñez 2023. Las brumas impusieron ante Huaco en su último juego este domingo 10 carreras a 2. Mientras que Nueva Segovia, Chontales, Celaya Central, Rivas, Dantos y Carazos se adjudicaron su serie 3 juegos ganados, 1 perdido. Los Dantos, tras ganar su serie 3 juegos ganados, 1 perdido, se sostienen en la cima de la clasificación general con un balance de 17 juegos ganados y 6 perdidos. Son escoltados por Rivas, que tiene una foja de 16 a 6 con dos compromisos pendientes.